Estamos de regreso desde la periferia. Bueno, vamos a hablar específicamente de este tema, de lo que el Papa Francisco ha publicado, esta carta donde se hace una institución, podríamos decir, del Ministerio del Catequista. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es la novedad? Para hablar sobre eso y más, conectamos vía Zoom a Monseñor Leonardo Rodríguez. Padre, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bien, gracias a ustedes. Muy bien, muy bien. Padre, cuéntenos de qué se trata esto, porque yo estoy como un poquito perdido. Sabemos que existen los catequistas desde siempre en la Iglesia, pero ahora se hace quizás un ministerio ya como institución en la Iglesia. ¿De qué se trata? Bueno, el Papa ha visto la necesidad pastoral de que se establezca este ministerio en la Iglesia, y entonces lo que ha hecho es que se convierte en un ministerio estable, y es un ministerio diocesano, las dos cosas. Porque ciertamente siempre ha habido catequistas, nosotros tenemos catequistas que se preparan, por lo menos aquí en la Arquidiócesis sabemos que a través de los centros de catequesis, pues ellos se van preparando, y las colinadoras de catequesis traen una formación constante. Pero ahora el Papa establece que es los que reciban, los que sientan el llamado. Así que se habla de que hay una vocación, de que la Iglesia reconoce esa vocación y ese carisma, y que cuando se instituye, la persona que reúne los requisitos, siente la vocación, el llamado, la preparación, etc., va a recibir este ministerio como algo estable, es decir, yo no voy a ser catequista por este año, o dos años, yo voy a ser catequista permanentemente, y voy a ser catequista de la diócesis, no meramente de la parroquia. Entonces entra en función de una vinculación con el obispo de la Iglesia en particular. Entonces el obispo podría decir, bueno, pues yo te necesito en esta parroquia, no necesariamente en la que tú estás, sino en esta parroquia, que no necesariamente es la tuya, para donde hay una necesidad de catequistas que tal vez tienen poco, o la razón que sea. Sí, sabemos que existen varios ministerios laicales. Entonces, podríamos decir, este ministerio del catequista también pudiéramos categorizarlo como un ministerio laical dentro de la Iglesia, como sería el lectorado, el acolitado. Exacto, se convierte en el tercer ministerio laical de la Iglesia, ¿verdad? No porque no existiera antes, pero así, en forma establecida, se convierte en el tercer ministerio. Los otros dos, pues ya los había establecido el Papa Pablo VI, en 1972, cuando se hizo la reforma de las órdenes menores, que se desaparecieron y quedaron dos ministerios, el laicado, el lectorado y el acolitado, ya el Papa Pablo VI mencionaba que se podían establecer otros ministerios, de hecho mencionaba el de catequista, pero no lo estableció él en ese momento. Entonces, el Papa, después de 40 años, ¿verdad?, o más, de aquella carta del Papa Pablo VI, pues ha decidido establecer este tercer ministerio laical. A mí, ¿verdad?, escuchando eso, me recuerda una vez una expresión que hizo el Papa Francisco, que dijo que para que un concilio se viviera plenamente en la Iglesia, tenían que pasar alrededor de 100 años, y que apenas íbamos por la mitad. Esas fueron expresiones del Papa Francisco. Y a la luz, ¿verdad?, del concilio Vaticano II, eso que usted nos está explicando, ¿cuál es la importancia que tienen los catequistas dentro de nuestra Iglesia, a la luz de todo este cambio, ese concilio que trajo a nuestra Iglesia? La importancia es la que ha tenido siempre, ¿no?, que el Papa lo menciona, por eso, de hecho, en nombre del documento, es antiguo un ministerio, un ministerio antiquísimo, desde los comienzos de la Iglesia existen los catequistas, pero se refuerza la idea de que estamos en una época de una nueva evangelización, que, como decía San Juan Pablo II, tiene que ser nueva en sus métodos, en su ardor, en sus expresiones, en el camino del Vaticano II, que nos recuerda el valor de nuestro bautismo, y que por el bautismo todos somos responsables en la Iglesia, y cada uno tiene su responsabilidad, incluyendo a los laicos, en la obra de la evangelización, que esto no es solamente de los ordenados, de los obispos y de los sacerdotes, o solamente de los consagrados, sino que todo bautizado tiene un deber en la Iglesia, y entonces, pues, se juntan todas estas factores, ¿verdad?, el de ser bautizado, la ordenación de la evangelización, la importancia que siempre han tenido los catequistas, y de que el laico, pues, tiene también su lugar muy importante en la Iglesia, que el laico no evangeliza porque haya pocos sacerdotes, que hay pocos sacerdotes, pero aunque hubieran muchos sacerdotes, todo bautizado tiene su responsabilidad misionera y evangelizadora en la Iglesia. Claro que sí, y yo creo que esta obra del catequista, en este tiempo, quizás, que hemos vivido de la pandemia, va a ser mucho más necesaria, porque recuerdo, ¿verdad?, lo que nos decía un profesor, que nosotros vamos a vivir ahora el tiempo de la Iglesia pospandemia, y hay que de nuevo atraer a la gente hacia la Iglesia, aquellos que quizás se han ido y se han acostumbrado a la comodidad de ver la misa en la casa, de quizás vivir una vida sacramental online, cosa que no es posible, pero bueno, hay gente que así como que se ha puesto más cómoda la cuestión de quizás vivir la fe, y yo creo que ese trabajo de los catequistas ahora es fundamental, es muy importante, porque toca ese proceso de reeducar en la fe, de acoger a quizás estos niños que han pasado durante estos años por tantas situaciones a nivel social, y poner todo desde una perspectiva del evangelio. En ese sentido, sí, padre, adelante. Niños y adultos, hay que recordar que también los adultos necesitan evangelización y catequesis. Nosotros a veces como que limitamos la catequesis a los niños, y ciertamente necesitamos que muchos adultos sean evangelizados o re-evangelizados. El año pasado, justo al comienzo de la pandemia, se publicó el nuevo directorio de catequesis, y que claro, la pandemia pues como que ha ocultado un poquito el impacto de este nuevo directorio de catequesis. Y ahí siempre se toma de modelo la catequesis de iniciación cristiana, que en principio está dirigida a los adultos, ese es como el modelo, como que se evangeliza para la iniciación cristiana, y entonces es importante que necesitamos catequistas para todas las etapas de la vida, no solo para los niños, niños, jóvenes, adultos, y ancianos, para todos. Estoy de acuerdo, es cierto, y qué bueno que lo mencione, porque ciertamente hice referencia quizás a la catequesis de niños, pero hay que tener en cuenta toda esa dimensión. Siempre necesitamos ser catequizados, siempre necesitamos profundizar en nuestra fe. Padre, a nivel entonces... Y los papás que se han visto también afectados por la pandemia, incluso en la escuela, ¿verdad? Que los papás han tenido que convertir en maestros también por internet, pues tal vez ahí ver cómo la catequesis también puede lograr eso, sino que los papás sean realmente también los catequistas de sus hijos. Claro. A nivel de formación, ¿este ministerio requerirá quizás una formación más intensa, permanente a los catequistas, y quiénes van a estar a cargo de brindar esa formación? Bueno, eso el Papa dice al final del documento que cada conferencia episcopal tiene que decidir eso, ¿verdad? No sé cómo se hará aquí en Puerto Rico, porque claro, esto salió esta semana, entonces los obispos tienen que hablar eso y decidirlo, si se va a hacer a nivel de la conferencia, de cada diócesis, por lo menos aquí en la arquidiócesis, llevan muchísimos años, donde los centros de catequesis de cada vicaría preparan a los catequistas inicialmente y permanentemente. Así que en ese sentido de formación, eso ya está para mí, en cierta manera se puede decir que está cubierto. Pero el Papa también pone otras cosas, una idoneidad de actitudes, de que esto no es solamente saber cosas, el catequista como una vocación tiene que ser testigo de la fe, por lo tanto no es que se sepa el catecismo de memoria, es que tiene que tener unas cualidades, unas actitudes humanas, unas actitudes espirituales, sentir una vocación, y como esto va a ser un ministerio estable y con vinculación al obispo de la diócesis, pues este que quiera recibir el ministerio o el que se disierna que vaya a recibir este ministerio, tiene que saber que ya no va a depender meramente de su párroco, sino que va a tener una vinculación especial con su obispo y que su misión no necesariamente se va a limitar a su parroquia, sino que me pueden decir, ve a otra, o a otro lugar, así que esto de discípulos misioneros, de Aparecida, que el Papa ya lo ha elevado a la Iglesia Universal por Evangelio y Gaudium y otros documentos, hay que tenerlo muy presente, porque a veces tenemos un poquito de mentalidad de mi capilla, mi parroquia, y cuando se habla de ministerios, se rompen esos límites, no es lector o acólito, no es lector y acólito de su parroquia solamente, igual que los ordenados no somos sacerdotes de mi parroquia, yo sigo una parroquia, es una diócesis, pero soy sacerdote de toda la Iglesia, pero igualmente el catequista instituido no va a ser solamente catequista de su parroquia, va a ser catequista de la diócesis y para siempre, así que hay que pensar eso muy en serio también. Hay que tener disponibilidad. Padre, qué pena que eso nos haya acabado el tiempo, le agradezco que haya estado con nosotros aclarándonos este tema, y ya veremos, ¿verdad?, con el pasar de quizás los meses, cómo se va adaptando esta nueva realidad a nuestra arquidiócesis y a la Iglesia en Puerto Rico. Padre, gracias por acompañarnos. Bueno, hacemos una pausa, regresamos en breve con más aquí en Desde la Periferia. Vamos a hacer retiro.